La semana 14 vamos a estudiar un tema de mucha importancia que es las dietas bajas en carbohidratos pero básicamente vamos a hablar de la diabetes El propósito de la sesión de aprendizaje es describir las características de la dieta hipoglúcido mediante la revisión de la fisiopatología de la diabetes para al final poder diseñar esquemas de dietas que sean específicas para estos pacientes Uno de los misterios que podríamos ir viendo que resolver a través de la investigación es primero responder a la pregunta ¿Existe una asociación entre obesidad y diabetes? Obviamente que la hay La pregunta es ¿Quién es primero? Si hablamos de la asociación Significa de que normalmente un paciente obeso es diabético o un paciente diabético es obeso Hay mucho riesgo cuando tenemos un paciente obeso decimos ya sí, hay que ver, de repente también es diabético Entonces la pregunta es ¿Quién fue primero? ¿Una persona es diabética por ser obesa? ¿O una persona es obesa por ser diabético? Esto es algo que nos lleva mucho a la investigación Claro, tú dirías, no, tú podrías decir que tienes una respuesta correcta No hay una respuesta correcta Recuerda que no hay una verdad absoluta Si algún docente dice que tiene la verdad absoluta en verdad ya sabemos que está totalmente perdido en ciencia No hay verdad absoluta Hay que investigar todavía estos temas Entonces la diabetes es una enfermedad metabólica Y cuando decimos metabólica decimos de manera simple es cuando algo está fallando dentro de tu organismo y te causa una disfunción o te causa algún problema En este caso pues la insulina no está siendo la función para la cual se supone es formada, ¿no? Y esto nos ocasiona ya el problema de la enfermedad Dentro de esto hay muchos misterios todavía ocultos respecto al por qué aparece la diabetes Hay factores asociados Pero no tenemos una explicación única para poder entender por qué aparece la diabetes en las personas Ahora, cuando revisamos la literatura científica la insulina cumple muchas funciones Nosotros en el tema diabetes a veces solo vemos una que es la primera que mencionamos que favorece la incorporación de la glucosa a las células Eso significa que cuando la glucosa llega a la célula es la insulina precisamente la que lo lleva para que sea utilizado a nivel celular Obviamente pues si no hay insulina la glucosa nunca llegaría a las células y eso es básicamente lo que pasa en este paciente Entonces si la glucosa no llega a la célula se queda en la sangre Y si se queda la glucosa en la sangre aumenta la cantidad de glucosa en sangre y esto ocasiona la hiperglicemia Situación que es muy desfavorable para el organismo Pero mira, esa es una función de la insulina Pero tiene otras funciones Por ejemplo, favorece la lipogénesis O sea, favorece la formación de grasa en el organismo También la insulina actúa con el glucógeno Recuerden que lo vimos en la primera parte del curso Ayuda a que esta glucosa que no se utiliza se convierta en glucógeno y se almacene como energía de reserva Entonces ya vamos a ver que al final el paciente diabético también tiene problemas de reservas de glucógeno en el organismo Además también la insulina estimula la captación celular de aminoácidos para formar proteínas para sintetizar proteínas Entonces resulta crítico la falta de insulina no solo es el tema relacionado a la glucosa sino abarca otras esferas del metabolismo En el dibujo entonces podemos entender lo que explicábamos Las personas comen los alimentos Los alimentos al final nos proporcionan glucosa La glucosa a nivel de lo que es absorción va a la sangre Lo que vemos ahí las esferas de color azul Eso representaría la glucosa Esta glucosa en sangre para que pase a las células necesita un transportador que en este caso es la insulina La insulina entonces se forma en el páncreas Esta insulina el páncreas lo envía a la sangre En la sangre cada insulina coge por decirlo así a una molécula de glucosa y lo lleva a las células que necesitan obviamente energía Eso es lo normal ¿No? Eso es lo normal ¿Qué pasa en el diabético? De que la insulina ya no actúa en ese nivel Por lo tanto la glucosa llega a la sangre No hay quien lleve la glucosa a las células y la glucosa comienza a almacenarse en la sangre Por lo tanto los niveles de glucosa se elevan y a eso le decimos hiperglicemia o en algunos libros hiperglicemia Entonces mira todo lo que pasa en el organismo cuando falta insulina Ya bueno menor utilización de glucosa mejor dicho las células ya no no utilizan glucosa ¿De dónde? La sacarían no llega la glucosa a la célula de tu cuerpo Entonces ¿Qué tiene que hacer tu cuerpo? Aumentar ¿No? Las reservas sacar las reservas Por lo tanto aumentan la glucogenólisis Lo que podría ser bueno pero llega el momento en que este desequilibrio ocasiona pérdida de peso en el paciente Entonces ya estamos viendo ¿No? Los problemas Como no es suficiente esa energía proveniente del glucógeno a través de la glucogenólisis también aparece otro mecanismo de compensación para sacar energía de reserva que es la gluconeogénesis entonces el cuerpo tiene que hacer gluconeogénesis sacar energía de las grasas ¿No? Que es otra forma de obtener energía no solo de los carbohidratos obviamente va a haber hiperglucemia pero el cuerpo no puede formar grasas porque recuerden que decíamos que la insulina es una de las que interviene ahí entonces va a haber menor lipogénesis menor formación de grasas y ya vamos viendo que este paciente se nos comienza a descompensar comienza a perder peso también en la desesperación el cuerpo intenta degradar la grasa que tiene a grandes velocidades como decíamos y a eso le llamamos lipólisis pero al final de la forma desmedida o desordenada como lo hace va a comenzar a generar la formación de cuerpos cetónicos lo cual resulta muy perjudicial para la salud porque el aumento de los cuerpos cetónicos pues comienza a hacer variar entre otras cosas el pH y miren todo el desorden metabólico que se crea el organismo en la desesperación de tratar de eliminar la glucosa de la sangre la elimina por orina glucosuria se produce mayor cantidad de orina obviamente la persona se deshidrata aparece la poliuria entonces se crea una serie de mecanismos como la polipsia la polifagia porque la persona tiende a comer más porque obviamente las células no reciben energía de forma rápida y la persona tiende a comer más y ocurren una serie de problemas que no pueden ser evitados ya mira todo lo que ocurre a partir de los problemas por la falta de insulina pero ante todos estos desórdenes metabólicos aparece la dieta y la dieta intenta hacer todo lo contrario a lo que está ocurriendo entonces los objetivos de la dieta acá es mantener un buen estado nutricional del paciente contribuir a controlar la glucosa la glicemia evitar la acidosis mantener reservas de glucógeno en la medida de lo posible para que tenga reservas de glucógeno el paciente intentar normalizar el peso bueno si está obeso hay que bajarle de peso se ha visto que cuando el paciente obeso baja de peso se regula mejor la glucosa incluso la hipertensión cuando son hipertensos pero a veces al paciente le falta peso ella ya ha sido un paciente complicado un paciente que nunca sigue una dieta y termina increíblemente bajo de peso en ese caso al revés hay que subirlo de peso por eso acá dice normalizar el peso y obviamente hay que evitar las complicaciones ante una elevada cantidad de glucosa en sangre y si eso permanece durante mucho tiempo los órganos afectan todos los órganos afectan por ejemplo la retina en los ojos y el paciente te hace retinopatía y por los problemas renales te hacen nefropatía es un paciente que se complica mucho cuando no lleva una dieta adecuada y eso es lo que tendríamos que evitar en el paciente entonces desde el punto de vista de la prevención vemos que hay factores asociados a la diabetes que se han estudiado la inactividad física por ejemplo es uno de los principales factores y esta actividad física la he puesto acá porque tiene que ver con algunos marcadores como la GLUT4 entonces se ha visto pues de que las personas que hacen mayor actividad física tienen al final mayor cantidad de GLUT4 y recuerden que la GLUT4 es fundamental para lo que es el metabolismo de la glucosa a nivel celular pero bueno se ha demostrado ya a través de los estudios de la importancia de la actividad física en todos en todas las enfermedades que hemos visto en realidad algo muy importante y que es probablemente una de las cosas que menos hacemos actividad física entonces uno de los objetivos que podremos poner dentro de los protocolos para el paciente diabético sería obviamente eliminar los síntomas como decíamos si es que los presenta evitar las complicaciones y tratar de mejorar sus expectativas de calidad de vida del paciente entender de que la diabetes no es el fin del mundo sino que es una enfermedad controlable a veces solo con la dieta cuando no hay complicaciones y que el paciente puede llevar una vida tranquila y sin necesidad de muchas restricciones siempre y cuando no aparezcan las complicaciones en cuanto a la energía las kilocalorías dice acá para adultos con diabetes tipo 2 hay que reducir obviamente si está obeso tiene exceso de peso hay que reducir más o menos 500 kilocalorías al día estas reducciones van a ser en realidad muy individuales esto tiene que ver mucho con qué tipo de actividad física puede realizar porque yo tengo que bajarlo de peso pero tengo que ver hay dos factores uno el quitarle energía en su dieta y lo otro que incremente su actividad física pero para que incremente su actividad física obviamente hay que hacer una serie de procedimientos que tienen que ver mucho con la ayuda de otros profesionales como los terapistas a ver qué tipo de ejercicios puede hacer como explicábamos si puede hacer ejercicios aeróbicos de repente no lo puede hacer hay que ver otras opciones también en ese caso específicamente ya hablando de los macronutrientes en los carbohidratos en realidad un paciente diabético tiene que bajar ligeramente los carbohidratos no los puede bajar en su totalidad entonces obvio se le prohíbe el azúcar eso ya es de hecho no podemos olvidarnos de eso carbohidratos complejos preferentemente si va a consumir leche por ejemplo tener cuidado la leche tiene que ser sin grasa este paciente ya tiene una predisposición por la misma hiperglicemia que ha sostenido durante tiempo tiene una predisposición a almacenar fácilmente grasa en las arterias hay que tener mucho cuidado también con los tipos de lácteos que consuman y los almidones lógicamente nunca en exceso en las cantidades moderadas las frutas también con moderación no es que va a comer 4 o 5 unidades de fruta sería no adecuado estas recomendaciones que están publicadas en una en un libro perdón del año 2020 también están indicándonos lo que decíamos podría llegar hasta un 60% de carbohidratos esto es variable en realidad no hay un porcentaje exacto podría ser 50% pero detenidamente podríamos ir viendo acá algunos puntos importantes y ver el índice glicémico ver la carga glicémica que vimos en la clase de carbohidratos a partir de ahí es que definitivamente se maneja el paciente habría que ver si está consumiendo una dieta adecuada o no primero habría que ver si está consumiendo antidiabéticos por vía oral si está recibiendo insulinoterapia todos esos factores se tienen que considerar para hablar sobre la dieta en estos pacientes y también tener cuidado con la fructosa recuerden que cuando comemos frutas esta fructosa ingresa al organismo directamente a la sangre llega al hígado y el hígado rápidamente lo metaboliza en glucosa entonces siempre tener cuidado con todos los alimentos en general con relación a las proteínas si el paciente no tiene complicaciones las proteínas es algo que tiene que ser similar a una alimentación normal siempre equilibra entre las de origen animal y de origen vegetal se aconseja mucho el pescado pero el omega 3 principalmente por eso y por tratar en la medida de lo posible de evitar complicaciones a nivel de las arterias que como decíamos es uno de los principales problemas que puede presentar el paciente diabético en esta imagen ya se presenta de manera detallada lo que es la ingesta proteica hablando de proteínas más o menos de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso acá sí que tener cuidado porque si es un paciente diabético el riñón es uno de los órganos que puede comenzar a estar comprometiéndose entonces las proteínas sí hay que manejarlas con bastante cuidado obvio la evaluación ya del nefrólogo nos va a ayudar mucho a ver si la ingesta de proteínas va a ser en las cantidades normales o tenemos que disminuir a veces en muchos casos lógicamente de algunas patologías hay que disminuir la ingesta de proteínas dentro de estas recomendaciones también están algunos componentes que se han demostrado de que tienen un efecto benéfico sobre el paciente recuerda que este es un paciente que si le bajo las proteínas también va a comenzar a hacer sarcopenia entonces tengo que ver tengo que ver cómo manejar esto de la sarcopenia y no solo sarcopenia sino también la dinapeni no solo es que pierde el tejido muscular sino que también la movilidad la fuerza tampoco la tiene presente entonces hay que evaluar muchas cosas en estos pacientes ya se indica acá en esta bibliografía mucho sobre el manejo de suplementación con leucina por ejemplo con la hidroximetilbutirato ya hablamos de que muchas publicaciones científicas ya hablan de que son necesarios a veces estos suplementos para manejar al paciente diabético que no puede a veces cumplir o suplir su ingesta de proteínas adecuadamente entonces la ingesta de proteínas hay que tener cuidado decíamos porque puede favorecer el deterioro del riñón pero ya si ya se presenta un cuadro de patología renal ahí si ya las ingestas de proteínas tienen que ser genuidas 0,6 a veces 0,4 gramos de proteínas por kilo de peso por día sería lo que se indica pero bueno estas son pautas generales en realidad cada paciente es individual acá y hay que calcular las proteínas según los problemas que presenta en relación a los lípidos o grasas también habría que ver hay que hacer evaluaciones hay que hacer chequeos cómo anda su colesterol cómo anda sus triglicéridos si el paciente pues está con un normo peso si el paciente está obeso para poder conseguir darle las grasas obviamente saludables como ya hemos explicado en la primera parte evitar las complicaciones vasculares sería el tema fundamental y siempre se va a recurrir al omega 3 a carnes sin grasa si son lácteos sin grasa obviamente porque tenemos que evitar repito que eleve colesterol eleve triglicéridos serios y en general es un paciente que hay que cuidar mucho ya un paciente diabético ya por protocolo debería llevar una dieta hipograsa ya debería ser así pero esa es una cuestión también que tiene que ver mucho con la disciplina de cada paciente que se maneja de forma específica ya puntual acá hay muchas consideraciones importantes que van a tener que repasar respecto a las necesidades de grasas en el paciente diabético ya hemos mencionado en la primera parte del curso los ácidos grasos monoinsaturados polinsaturados saturados cuánto es lo que debe comerse obviamente controlar mucho la ingesta de colesterol entonces evitar obviamente las grasas trans de todo esto hemos hablado se habla mucho sobre el omega 3 se insiste en esta literatura sobre el uso del omega 3 para los pacientes diabéticos lo cual resulta muy beneficioso ya se demostró a través de la investigación que resulta muy beneficioso en el paciente en general vemos en esta gráfica de que las grasas tienen que ser saludables bueno no solo en el paciente diabético en general en toda la población pero acá lo que pensamos siempre cuando hablamos de grasas saludables en el diabético es evitar las complicaciones evitar las comorbilidades eso es básico en un paciente diabético bueno y viene el tema del azúcar porque dijimos de que habría que prohibir el azúcar lo ideal es que un paciente no coma azúcar y se acostumbre a no comer azúcar y dulces pero a veces pues los pacientes no toleran entonces el uso de los edulcorantes es algo que va a depender de cada profesional o sea un profesional que le indica al paciente edulcorante lo hace pues según su criterio puede ser equivocado o no equivocado pero ya lo asume pues el profesional que lo indica en lo personal yo nunca recomendaría edulcorantes porque no serían necesarios habría que ver en cada en cada situación hay algunos que según la evidencia científica no producen daños a la salud pero en realidad deberían ser innecesarios lo que habría que hacer es educar al paciente para que se acostumbre a consumir las bebidas sin dulce sin azúcar y el alcohol ya todo un tema porque ya un paciente diabético que consuma alcohol ya está complicando mucho su salud el alcohol siempre debería ser contraindicado en cualquier caso en pacientes diabéticos pero también es un tema que tiene que ver con la disciplina de cada paciente ya no con lo que el profesional de la salud pueda aportar de alguna manera bueno entonces al igual que todas las clases que hemos venido desarrollando habría que diseñar un esquema de dieta para un paciente diabético en un desayuno un almuerzo una cena con todas las indicaciones que hemos dado esta dieta del diabético es casi idéntica a la dieta del paciente obeso digo casi si no fuera por el casi pero más o menos es una dieta hipocalórica más o menos una dieta hipocalórica entonces es similar a la dieta del paciente obeso así que con esa pauta fácilmente podremos desarrollar este tipo de esquema para paciente diabético ¿cuáles son las conclusiones que podríamos tener en el paciente diabético y en su dieta? es necesario realizar nuevas investigaciones para ver este consumo de azúcar cómo se relaciona a la diabetes sobre todo en lugares donde no hay investigación en esta región juvenil porque siempre hablamos del azúcar pero tendríamos que hacer investigación donde veamos realmente el daño que puede producir el azúcar para lograrlo solo es posible hacerlo a través de la investigación y la otra conclusión final que podríamos dar es que un paciente diabético tiene que consumir una dieta que cumpla las indicaciones básicas en cuanto a carbohidratos grasas y proteínas por lo tanto no es la única manera en que vamos a garantizar que no se complique nuestro paciente es la única manera si él se desordena y en alguno de los macronutrientes comienza a consumir un exceso o un déficit lógicamente van a aparecer las complicaciones y estas complicaciones son bien difíciles de manejar en la enfermedad de diabetes simbolitos muchísimas gracias por la atención